Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. La Rosalía comenta sus consejos para una chica que esté despechada o como dice su canción, despecha. Y es que la española lanzó la semana pasada su nuevo sencillo titulado Despecha, una canción que fusiona algo de merengue con un toque de reggaetón y pop. Por ende, como parte de la promoción para la canción, Rosalía ha estado aprovechando sus más de 23 millones de seguidores en su cuenta de TikTok para publicar videos relacionados a la canción. Uno de los más comentados siendo el TikTok en el que dice sus sugerencias para una mujer que esté despechada. Yo creo que cuando estás despechada, lo mejor que puedes hacer es irte para la playa con tu madre, bajar al chiringuito con tus amigas, te pides agua para beber, le echas hielito, te compras un helado, te lo comes. Y jiji, jaja, son vitaminas y ya está. Ese es el mejor remedio para el despecho. Eso es lo que yo pienso. Video que al igual que el resto de sus TikToks, rápidamente se hizo viral y fue reposteado en diversos medios y cuentas de redes sociales. Cabe señalar que igualmente como parte de la estrategia de marketing de la canción, Rosalía borró de sus redes sociales las fotos y videos en las que aparecía con su novio, Raúl Alejandro. Asimismo, Raúl no tiene actualmente ninguna publicación junto a la Rosalía. Por ende, algunos de sus seguidores comenzaron a comentar sobre una posible ruptura amorosa entre Raúl y Rosalía. Sin embargo, medios digitales han dejado saber que esto es solo una estrategia publicitaria para la canción. Y bueno, ¿ustedes qué creen de estos consejos que dio la Rosalía? ¿Han hecho algunas de estas cosas cuando terminan una relación? ¿Y qué piensan de la estrategia publicitaria que ha estado llevando a cabo la española? No olviden que pueden opinar siempre con respeto en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram hashtagandoTV.